Vamos a iniciar inmediatamente, iniciamos nuestra agenda hoy en México. Allí familiares y amigos despidieron al fotógrafo Rubén Espinosa, quien fue torturado y asesinado junto a otras cuatro personas en la capital mexicana. Vamos a conocer los detalles a continuación. Un último adiós para Rubén Espinosa. Familiares y amigos se despidieron este domingo del fotógrafo, quien fue asesinado en un apartamento en Ciudad de México, junto a cuatro mujeres, una de ellas colombiana. Los cuerpos sin vida de los cinco fueron hallados en la noche del viernes. Espinosa se había refugiado en Ciudad de México tras recibir amenazas en Veracruz ligadas a su trabajo. La Procuraduría Capitalina, por supuesto, que está enterada del tema, por supuesto que tiene la sensibilidad de agotar todas y cada una de las líneas que nos lleven al esclarecimiento de los hechos, incluyendo, por supuesto, los datos que tenemos respecto a la entidad de Veracruz en donde desarrollaba la actividad de periodista. El reportero trabajaba para numerosos medios, entre los que se encontraba la prestigiosa revista Proceso y la agencia Cuarto Oscuro. Este fin de semana, compañeros de profesión y activistas pedían justicia en varias ciudades del país. México es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con más de 80 comunicadores asesinados y 17 desaparecidos en la última década, según Reporteros Sin Fronteras.